Cumplen 19 días desde que el Gobierno Nacional decretó el aislamiento obligatorio para todo el país. Mientras la Presidencia y el Ministerio de Salud continúan trabajando con estrategias para contener el virus, varios sectores económicos registran que sus ventas ya se han reducido en más del 80%. Uno de los sectores más afectados es el turismo. De acuerdo con Cotelco, las pérdidas registran más o menos un billón de pesos, esto debido a que la ocupación hotelera tan solo es del 3%. Otro de los sectores afectados es el comercio. De acuerdo con FENALCO, a diario se registran pérdidas por 278 mil millones, lo que representa que en estos 19 días de cuarentena ya son casi 5,2 billones en pérdidas. A esto se suma que el sector constructor tiene 1,901 proyectos de vivienda paralizados, los cuales están evaluados en más o menos 53,4 billones. En total, se estima que los costos ascenderán por esta cuarentena a 60 billones de pesos.